Océano es el titán que personifica el gran océano de la cosmogonía griega, conocido con el mismo nombre en la mitología romana. Era el primogénito de los dioses primordiales Urano, el cielo, y Gea, la tierra, por lo que era el primero de los titanes mayores o de la primera generación. Su hermano Cronos lideró una revuelta para derrocar a su padre, ayudado por Gea y al resto de sus hermanos, a excepción de Océano, que se mantuvo al margen al igual que su esposa y hermana Tetis. Cuando los descendientes de Cronos, liderados por Zeus, se rebelaron también contra su padre, Océano y Tetis, tampoco se posicionaron en ningún bando, aunque se inclinaron por el lado olímpico, pues cuidaron de la diosa Hera durante los 10 años que duró la titanomaquia. Tras la victoria de los olímpicos, Zeus permitió que Océano mantuviera su antiguo estatus como personificación del río o cuerpo de agua que rodeaba al mundo conocido por los grecos romanos. Océano formaba así un círculo alrededor de la tierra de acuerdo con la antigua cosmogonía y simbolizaba los confines del mundo. No obstante, dado que los conocimientos marítimos fueron aumentando a lo largo de los siglos, cada autor empezó a referirse a Océano de forma diferente. Así pasó de representar el círculo de agua alrededor de la tierra al Atlántico, al oeste del mundo heleno. Otras lecturas también incluyen el Mediterráneo cuando se lo equipara con el agua como elemento o las profundidades marinas, identificado así con Ponto. En época helenística llegó a incluir el Índico. En cualquier caso, Océano apenas tuvo relevancia en los mitos al tratarse de una antigua divinidad, ligada a los Titanes y al Panteón Preolímpico, del que no quedan muchos registros. Residía al este, en el fin del mundo, con su esposa Tetis. Con ella engendró a tres mil hijos, los Potamoi u Océanidas, que personifican los ríos de agua dulce que bañan la tierra. Hesiodo menciona a los más antiguos en su Teogonía, como el Nilo, el Alfeo, el Erídano, el Aqueló, el Rodio, el Peneo, el Ladón y el Escamandro. Océano y Tetis también tuvieron a las Océanides, las ninfas acuáticas ligadas a fuentes, estanques, lagos y otros cuerpos de agua dulce. Por ello, eran equiparadas con las Nayades, aunque estas últimas se desposaban con héroes, mientras que las Océanides se casaron con dioses. De igual forma se las suele equiparar y denominar con ambas terminologías. La mayor y más importante de las Océanides era Estigia, aunque los listados incluyen varios nombres como el de Filira, Electra, Clímene, Calirroe, Dione, Metis, Eurínome y Asia. Por ello, se llama a Océano la fuente de todos los ríos, pozos, manantiales y nubes de lluvia. Por eso, algunas lecturas lo hacen padre de las Néferes, ninfas de las nubes, las auras de las brisas y las limnas de los lagos. Océano también tuvo, con la princesa Etíope, Thea, a los Cercopes, dos bandidos que fueron transformados en monos. Algunas versiones cuentan que Océano y Gea engendraron a las sirenas, criaturas mitad ave mitad mujer, al héroe agricultor Triptolemo, a la ninfa Creusa y al dios río Aqueló. Con la mortal Parténope, Océano habría tenido a las heroínas Europa y Tracia, mientras que con Ponfolige engendró a Libia y Asia. Al margen de su vasto linaje, Océano regularía las islas y otros cuerpos flotantes que surgían en las aguas, mientras su esposa Tetis nutría el interior de la Tierra mediante acuíferos subterráneos. Cabe mencionar que se hace referencia a Océano cuando Heracles surca sus aguas, en la copa dorada de Helios para llegar a la isla de Eritia, en su décimo trabajo. Océano sacudió la copa con la fuerza de las olas, pero Heracles lo amenazó para calmar sus aguas. Esta breve interacción muestra como el panteón olímpico y sus héroes pudieron superar a las deidades arcaicas y la amenaza que suponían para el orden establecido. Asimismo, Esquilo menciona a Océano yendo a lomos de un grifo o una criatura semejante hasta Prometeo, para compadecerse de su suerte y darle consejos. Por último, Océano era probablemente el homólogo de Océano, un titán de los mitosórficos, que reinó durante un breve periodo en los cielos, antes de ser derrotado por Cronos y expulsado al río Océano. Su esposa en este caso se identificaba con Eurínome. Asimismo, Océano también era llamado Ojen u Ojenos. En el arte, Océano suele aparecer como un hombre con cola de pez o bien antropomorfo, es decir, con forma humana completa. Sus principales atributos son las pinzas de cangrejo sobre la cabeza, la cabellera abundante y ondulada, de tonos verdes o grisáceos, la barba poblada y con algas marinas, la boca entreabierta, de la que el caudal de agua surge, y los ojos grandes y expresivos. Algunos tributos que lo acompañan son un remo de barco, juncos, delfines, peces y otros animales acuáticos. Su esposa Teti suele aparecer junto a él como en el famoso mosaico de la antigua ciudad de Seuma, en la actual Turquía. Cabe mencionar que Océano aparece también en varios monumentos funerarios como hipogeos, catacumbas y sarcófagos al tratarse de una divinidad cosmogónica elemental, además de que los seres marinos estaban ligados al tránsito al más allá. Representaciones famosas de Océano en Roma son la cultura de la Fontana di Trevi y la máscara de mármol de la Boca de la Verdad.